Y para complementar lo que decía Diego recién, hay que decir que la información surgió del diario The Washington Post y fue negada de manera categórica por el fundador del grupo Wagner, a quien estamos viendo allí en pantalla. No lo hizo una ni dos veces, sino cada vez que tuvo la posibilidad de hacerlo en este fin de semana. Por eso, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner calificó este lunes de risible, de absolutamente falso y mentiroso las informaciones de prensa, según las cuales, como nos decía Diego, ofreció información sobre las posiciones de las tropas rusas a los servicios de inteligencia ucranianos. Y repito, porque esto es importante, fue el diario Washington Post quien publicó el domingo que Prigozik ha ofrecido repetidamente a los servicios de inteligencia ucraniana información sobre la ubicación de unidades del ejército ruso a cambio de una retirada de las fuerzas de Kiev en la ciudad de Bakhmud, en el este de Ucrania, donde sus hombres libran una dura batalla. El periódico afirmaba que se basaba en documentos filtrados de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de funcionarios anónimos, ucranianos y estadounidenses. Cuando se le requirió a los periodistas del Washington Post esos documentos, bueno, no lo aportaron. Por lo cual, en principio, el líder del grupo Wagner parecería tener la razón.